¿De dónde va este pavo? ¿De dónde va? Va a faltar el juego, ¿eh? ¿De dónde va? Putas imbéciles, tío ¿Dónde va? 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 ¡No! 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 ¿Qué tal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Este mensaje no te leí yo Toma la pierna de David ahí, bombas ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Cómo nos sentimos? ¿Lisa? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Mira, el pavo que se ha escapado. Rango 2. Eran malísimos, te lo juro. Malísimos, brother. Malísimos, brother.